El trabajo de los bomberos, la explosión y el derrumbe de una casa en Lanús. Realmente tan fuerte la explosión, Viviana, no quedó nada. No quedó absolutamente nada, Daniel. En el interior de la vivienda estaba la dueña de la casa, una mujer de 54 años, Silvia. Ella quedó atrapada entre los escombros, inclusive estuvieron trabajando durante varias horas bomberos voluntarios y también defensa civil de aquí de Herli. La encontraron gracias a Dios, afortunadamente la mujer estaba viva, pero tiene muchas quemaduras de primer grado y también golpes, politraumatismos. Está internada en estado crítico en este momento. Yo te voy a contar cómo fue, Dani, porque esto sorprendió a los vecinos. Era el sábado, cerca de las 10 de la noche, en pleno partido de Lanús. Ahí es cuando los vecinos escuchan una explosión, un estruendo muy, muy fuerte. No sabían si era del partido, de la cancha, si alguien había prendido alguna bomba como para avisar de que había hecho algún gol. Pero después se encuentran con esto. Mirá lo que es, Daniel. Totalmente destruido. Inclusive parte del techo del garage está apoyado sobre el auto. Espera, yo voy a hablar con Carla. Carla es la inquilina. A ver, Carla, te molesto un segundito. Bueno, contanos un poco cómo fue que sucedió esto, a qué hora ven. Y nos corremos para este sector, así vos me vas contando. Porque inclusive veíamos los vidrios que volaron por lo menos 50 metros. Sí, y la persiana que tenía la señora voló hasta la vereda del frente. Ah, la persiana también voló. Eso nos salvó a nosotros que estábamos atrás. Lo que ella tuvo persiana dijo que hizo que la explosión saliera para el lado de la calle. Porque si ella tenía pared, la explosión salía para el lado de adentro. ¿Cómo fue todo? Contanos con detalles. Fue todo un susto, la verdad. Fue como alrededor de las 10 de la noche, 10 días sin moneda. Yo le estaba cocinando a mis hijas y a mis sobrinitos, perdón. Y sentimos el temblor que explotaron los vidrios de la ventana. Y lo primero que hice fue como una ola de humo. Y mi sobrina me gritaba tía, mis hijas me gritaban mamá. Y lo que hice fue agarrarlas y salir al fondo. Porque yo no sabía qué más iba a caer. Y mis hijas estaban asustadas. Tienen 3 años, 5, mi sobrinita tenía 7, mi otro sobrino tenía 5. ¿Qué pasó con la dueña de la casa? Y la pudieron, después de 45 minutos más o menos, la pudieron sacar. Está con vida, gracias a Dios, pero está en estado crítico. No sé más, sé que está con más de la mitad del cuerpo quemado. Tiene cortes. Pero bueno, la hija está con ella ahora. Y bueno. ¿En el momento de la explosión estaba sola? Estaba sola ya, sí, porque vive sola ya, con una gatita. ¿Qué tuvo que haber pasado? La verdad que no se sabe, porque no se sabe si ella abrió para prender la cocina y se olvidó. Porque ella tiene problemas de salud. Psiquiátricos. Claro. O quiso prender un cigarrillo, como ya estaba con todo cerrado. La verdad que no sabría decirte bien, bien. Pero bueno. ¿Tiene unos vecinos, inclusive la familia, sabía que ella tenía problemas psiquiátricos? Sí, sí, la hija estaba en tratar de ayudar, pero dicen que ahora la nueva ley, ahora el 2020, que dice que si la paciente que tiene problemas no se quiere tratar, no se puede hacer nada. Pero la hija estaba tratando de hacer. Ahora veíamos, los daños, la casa quedó totalmente despedida. Sí, sí, sí. Y el techo, ahí está tu auto, abajo del techo caliente. Sí, que es lo que están manteniendo, que no se termine de derrumbar eso, el techo ese del garaje. Que yo perdí auto, perdí la tele, que cuando en el momento del temblor se me cayó, cosas que tenía ahí en la parte de adelante. Porque me tiró lo que yo tenía, el tapialcito ese que yo tenía que separaba. Y tenía yo ahí cosas y también se perdió todo. Pero la que más llevó también de perder fue la señora, que es lo que perdió su casa y todo. Yo ahora lo que tengo miedo es que yo soy inquilina. No sé qué será después con el tema de los alquileres. Yo, mi hermano, que somos los que alquilamos, no sé. De qué quedará ahora con la familia todo esto. Muy amable. Bueno, lo que tenemos que remarcar que el tránsito, que es esta avenida, que es Vergara, Avenida Vergara Madariaga, Madariaga al 600, está habilitada al tránsito. Que no están trabajando en este momento. Los escombros quedaron en el interior y la vereda de la casa. La señora está con estado crítico, está muy grave, está en este momento internada. Y la familia está tratando de solucionarle también el problema habitacional de los inquilinos, que son dos familias que están acá con chicos, con varios chiquitos que tienen que resolver si van a quedar en esta casa, si hay peligro de derrumbe y qué va a pasar en las próximas horas. Vamos a estar, por supuesto, con esta información que tiene que ver fundamentalmente con que sabían que esta señora vivía sola, tenía un problema psiquiátrico, una enfermedad psiquiátrica, y que no se sabe si prendió el gas, se olvidó y después prendió algún cigarrillo o quiso prender la cocina y ahí explotó absolutamente todo. Gracias, Viviana.